Buenas noches, soy Beatriz Espejo, estoy aquí con una bella mujer que es Silvia Lemus, muy experta en lo que hace y que ha llevado a muy buen término un programa que se llama Tratos y Retratos, por lo cual me siento muy contenta de que ustedes me reciban en su casa. Muchas gracias. Beatriz Espejo, de la Cruzana, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue alumna de Juan José Arreola, Julio Torri y Salvador Elizondo. Es escritora, ensayista, investigadora, profesora de la UNAM. Ha escrito novela y cuento y ha recibido, entre otros premios, el Premio Nacional de Periodismo, el reconocimiento de bellas artes de Narrativa Colima y fundó y dirigió la revista El Reguilete, formada por un equipo de mujeres que se mantuvo durante más de 10 años. Además de becaria del Centro Mexicano de Escritores, ha sido vicepresidenta de la Asociación de Escritores de México y jefa de acción educativa del Departamento del Distrito Federal. Beatriz Espejo, tú fuiste una mujer joven muy, muy pretendida. ¿A poco no? Durante tu juventud. Y ¿cómo fue tu vida emocional que terminaste casándote nada menos que con Emanuel Carballo, uno de los críticos mexicanos más creíbles y además un hombre brillante? Fíjate que eso fue, mira, yo conocí a Emanuel a los 17 años, en la facultad. Era un hombre muy guapo y me encantó. Empezamos a salir a escondidas de mi casa, pero me enteré de que era casado y que tenía tres hijos. Y tú comprendes que a esa edad, con un papá que era industrial, pues ni loca le iba yo a hacer caso. Dejé de contestarle el teléfono. Mi papá se enteró de que era casado. Estaba indignadísimo. Quería escribirle a Rómulo Fácil y acusarlo y no sé qué. Él también, qué audaz, ¿no? Pero le dije, mira, ni te enojes. Ya ni le contesté el teléfono. Bueno, como mi papá sabía que yo no digo mentiras, no le contesté el teléfono. No. Ah, bueno. Pasaron los años. Como tú dices, fui una mujer muy pretendida. Eso fue algo que me llena de gusto. Porque es bonito para una mujer recibir ofertas de matrimonio. A los 16 años me fue a pedir un muchacho yucateco muy, muy rico. Él tenía 17, yo 16. Mi papá dijo, de ninguna manera. Qué bueno. Pues sí. Y luego mi papá murió muy joven. Pero me siguieron los pretendientes. Sí, sí. Nunca me faltaron. Entonces, un día, Enriqueta Ochoa llegó a cenar a mi casa. Y entonces me dijo, oye. Bueno, yo me había casado, me había divorciado. Y Enriqueta me dijo, ¿sabes quién se está muriendo? ¿No? ¿Quién? Emanuel. Pero, ¿cómo? Si es muy joven, ¿cómo se está muriendo? Sí se le reventó una úlcera. Entonces dije, qué barbaridad. Dice, debías hablarle, porque te quiere mucho. Al día siguiente le hablé. Me contestó él. Y me empezó a insistir a que saliéramos. Y a los 10 meses nos casamos. ¿Tu destino? Era mi destino. Y fue un matrimonio muy, muy exitoso. ¿Muy largo? De muy largo. Había mutuamente admiración de uno por el otro. Si no hay eso. Y respeto. Y que te guste. Y que te guste. Que te guste lo que dice, lo que hace. Exacto. Porque es muy importante gustarse. A veces es hasta más importante. Que te caiga en gracia. Sí, anda. Que no digas, ah, ya va a volver a decir. Tondería. Ni Emanuel ni Fuentes hubieran dicho tonterías. Nunca. Era gente inteligente. Y culta. Y fueron amigos en su juventud. Sí, cómo no. Ellos fundaron la revista mexicana. De literatura. De literatura. Sí. Y era uno de los críticos, Emanuel, más connotados en México. En el siglo XX lo fue. Puedo decir una barbaridad, pero como eres mi marido, me lo permitirías. Yo creo que era el mejor crítico mexicano del siglo XX. Sí. Qué bueno que había alguien capaz de tener una crítica seria. Y valiente. Y valiente, sí. Y valiente. Así lo eran. Los dos, Carlos y Emanuel, fueron valientes. Sí, fueron, sí. Aquí yo te voy a decir algo. La investigación que realizaste, hasta en el amor más perfecto lo declaras, uno ama mejor y con más fuerza que el otro. ¿Siempre es así? Yo siempre creo que sí. Que uno siempre quiere más que el otro. Sin que esto quiere decir que el otro no quiera. Pero también a veces hay situaciones en que es a la inversa. El que amaba más en cierta época o en ciertas situaciones, porque también son situaciones, porque el amor no es el mismo diariamente. No. Evoluciona. Evoluciona. Y ahí es donde se comparte esa situación. ¿Sabes? Una de las cosas difíciles del matrimonio es seguir sosteniendo el mismo grado de interés del principio. Carlos lo hacía y lo decía, que había que trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar. No es regalado. No puedes despertar. 30 años después, como lo hacías en un principio. Claro que no. Que no sea un interés. Que hay muchos intereses a veces en un matrimonio. Pero finalmente, qué agradable es tener un compañero. ¿Verdad que sí? Sí. Para mí, claro que sí. Para mí es fundamental. Yo no... Ya a estas alturas de mi vida, ese es un capítulo cerrado. Pero realmente, la ausencia de Manuel me duele en el alma. Beatriz Espejo, también eres profesora e investigadora de la Universidad de la UNAM. Y ya no soy profesora. Cuando murió Emanuel, me vino un verdadero sismo psicológico. Dejé de manejar. Tuve que utilizar, digo, emplear un chofer. Y dejé de dar clases porque se me quitó el ímpetu. Pero sí me quedé como investigadora. También pensé que mi tiempo lo tenía que aprovechar ya en mí. Y estoy escribiendo mi autobiografía. Qué bueno que lo haces. Me cuesta mucho trabajo, Silvia. ¿Sientes que hay una relación entre tú como escritora y académica? ¿Te sientes unida a las dos? Sí. Sí, yo soy académica de naturaleza. Me gusta. Muchos años de mi vida de clases. Ahora te digo, me he dedicado a escribir. Ese libro que tienes ahí encima, que es uno de los libros favoritos míos, ¿Dónde estás, corazón? Que publicó Alfaguara. Ese libro lo escribí en Jerusalén. Porque fui a dar una cátedra, la cátedra Rosario Castellano, en Jerusalén. Entonces, me despertaba todos los días a las 7 de la mañana. Escribía de 7 a 10 de la mañana. Bajaba a desayunar, ya me bañaba, etc. Y en la tarde daba mis clases. Pero ese libro, fíjate que viene de... Ese sí tiene dos personajes masculinos muy importantes para mí. Uno de ellos se llama Don Fernando de Santa Cruz y Espejo, que existió. Yo, en mis investigaciones, estuve revisando textos del siglo XVIII. Y encontré a un individuo que se llamaba Fernando... Se llamaba Francisco de Santa Cruz y Espejo. Yo le cambié el nombre por Fernando. Fíjate que era un hombre sumamente generoso, que daba todo. En su casa se formaban hileras de gentes para comer todos los días en su casa. Vivía en medio de marfiles, de muebles taraciados, de pintura importante, de libros que en esa época eran costosísimos. ¿En dónde estaba él? En México, en México. Tenía una casa espléndida. Pero llegó el momento de que se puso... Se tuvo que poner en vaca rota. Acuérdate que los nombres no trabajaban. Entonces estaba dispuesto a que se llevaran todo y quedaran en la ruina. Pero en el momento en que lo estaban saqueando su casa, llegó un cable de lima de un tío que jamás había visto en su vida y que le daba extensiones de terreno más grandes que las que él había regalado. Esa anécdota me sirvió. Yo cuando la leí dije, algún día voy a usar esto. Por supuesto, en los libros reservados no puedes recortar ni nada. Pero copié todo y lo dejé. Y luego, don Artemio de Bahía Arispe contaba la manera como se formó el convento de las monjas cacicas, que era el convento exactamente que estaba enfrente del hemiciclo a Juárez, ¿ves? Ahí en Reforma. Entonces había un virrey enamorado de una novicia. Entonces, al morir, el virrey pidió que le sacaran el corazón. Lo mandaron en una caja de plata y lo mandaron al convento. Yo había leído la anécdota en don Artemio de Bahía Arispe. Pero como don Artemio a veces le ponía mucha enjundia a sus leyendas, no lo tomé tan en serio. Pero de pronto, Analia Cepeda, que es mi amiga, y esa amiga tuya también, me contó que cuando restauraron el convento, apareció en un nicho la caja de plata con el corazón. Entonces decidí amalgamar las dos historias. Qué interesante. Sí. Y te digo, estos son dos personajes masculinos que para mí son entrañables. Pero fíjate que desdichadamente ese libro apareció en abril de 2014. Y Emanuel murió el 7 y el libro apareció en 14, el 14 de abril. O sea, siete días después. Entonces le hice muy poca publicidad a ese libro. Está totalmente agotado. Me impresionó mucho ese desparpajo de monjas con unos nombres divertidísimos que se mueven todo el tiempo y que, bueno, no son indígenas comunes, son indígenas. Cacicas. Cacicas. Ricas. Sí, ricas, que habían desarrollado habilidades, cantar, tocar instrumentos. Era formidable. ¿Sor Juana Inés de la Cruz hubiera podido estar allí? Sor Juana era criolla, no era cacica, aunque en ese convento había dos, tres que sí eran criollas. Pero en realidad la mayoría de las postulantes eran cacicas. Hijas de caciques. Hijas de caciques. A las que mandaban adornadas con joyas. Y que además era muy importante para las familias en ascender categorías sociales. Si tenían en la familia una monja. Una monja. Claro. Los nombres eran fantásticos. Los nombres eran fantásticos. Hay allí una serie de monjas. Por ejemplo, había una monja, Sor Serafina de las Vírgenes, que era de las monjas santas, que se marquizaban y no comían, en fin. Yo no entiendo el catolicismo así. Pero hay otra que es mi favorita, que se llama Sor Petra. Sí, Sor Petra era muy importante. Muy importante. Que es la abadesa, que es una monja laxa, generosa, que entiende el catolicismo como, lo entiendo yo, de una manera generosa. Así hay que entenderlo. Así hay que entenderlo. Dando siempre. Yo creo que la generosidad es una virtud muy grande que tiene uno en la vida. Ser generoso te lleva a la amistad, al amor. También lo que es importante es que allí se formó la Nueva España. Tú diste detalles de esto. Sí, hablé mucho de cómo, mira, este país, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero este país siempre ha tenido un clima delicioso. Es un país lleno de bondades, pero tiene la gran desventaja de la desproporción social que hay en este país. Los ricos, 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 los pobres, pobres, pobres. Muy pobres. Muy pobres. Y ahí lo pongo. En tu libro, oficios y menesteres, incluyes seis ensayos sobre la mujer mexicana en la cultura. Abunda en eso. Fíjate que no puedo porque ese es un libro que yo aborrecí. Lo aborrecí porque salió plagado de ratas, con faltas de ortografía y con muchos errores. Entonces, les agradecí mucho que hubieran sacado el libro a las volandas, pero yo soy una mujer muy perfeccionista y me chocan las fallas de cualquier sentido. Entonces, es un libro que nunca he vuelto a leer, o sea que no me acuerdo de él. Yo he leído los cuentos y a mí me gustan. ¿De veras? Sí. Pues mira, hoy voy a llegar a leerlo. Ay, a mí me gustan. Ay, qué bueno. Yo creo que has sido muy generoso. Pues no, yo creo que me gustaron los cuentos. Pues te lo agradezco mucho. Luego, en alta costura, contienen retratos de mujeres que se condenan a sí mismas en vida y están en lucha permanente con su realidad. O sea, ese sí ya es un buen libro, fíjate. Ese sí, hay una serie de mujeres muy admiradas por mí y, bueno, el cuento que da título al libro, que se llama Alta Costura, es un cuento muy difícil porque está escrito, digamos, desde el punto de vista de Roma Echatov, que era una bordadora, que es la que hace la mascada con la que Isadora Duncan se va a estrangular en su gugati. Qué tremendo. Por eso se llama La Alta Costura. O sea, es Alta Costura la que hace Roma Echatov y la Alta Costura de Dios, que nunca se sabe. Nunca se sabe. Por eso hay que aprovechar hasta el último momento de la vida, a pesar de nuestras pequeñas y grandes miserias. Y me dices que ahora no estás trabajando. Sí, no, sí estoy trabajando. Estoy, te contaba, incluso tú me dijiste que también estás tratando de hacer tu autobiografía. Sí. Me cuesta mucho trabajo. Ahorita estoy un poco detenida porque llegué a la muerte de mi papá. Y hay heridas que nunca cierran. Mi papá era el gran amor de mi vida. Quizá mejor más que Francisco, no sé. Sí, pero casi. ¿Ves? ¿Qué te daba tu padre? Seguridad, amor. Todo, todo. ¿Fuiste hija única? No. Tuve otro hijo, otro hermano. Mi hermano Antonio, que es cirujano de ojos. Muy brillante, muy buen muchacho, muy buen hombre. Siete años más chico que yo. O más joven, mejor. Y a estas alturas de la vida, hay que decir siete años más joven. Y menos grande. Pero mi papá era generoso, espléndido. Es un poco en el que está basado don Fernando de Santa Cruz de Espejo. Porque era un hombre que no se detenía para sacar la cartera y darte el libro. Sí. Sí. Y cuando le dije que quería ser escritora, no se opuso. Rápidamente me dijo que sí. Y empezó a regalarme libros y libros y libros y yo a leer como loca. Y una de las primeras cosas bonitas que hizo fue que un día, cuando yo tenía 13 años, me dijo, oye, ¿quieres ir a la embajada de Líbano? ¿Te acuerdas que la embajada de Líbano está en reforma frente al obelisco? Dije, ¿la embajada de Líbano? ¿A un coctel en la embajada de Líbano? Sí, sí. A mí se me hizo rarísimo que a los 13 años me quisiera llevar ahí. Era la época en que las señoras llegaban con unos vestidos elegantísimos y joyas. Y me dije, yo sí quiero ir, pero ya hablaste con el embajador. Sí, sí, está de acuerdo. Entonces me llevó y, por supuesto, nadie me dirigía la palabra. Tenías 13 años. Tenías 13 años. Pero de repente mi papá, en un momento dado, me dijo, sígueme. Entonces me llevó por un pasillo donde había una pared encristalada y dentro de esa pared encristalada estaba un asiento muy agradable y estaba un hombre de facciones toscas, moreno, con una cara muy triste, viendo así hacia el muro de enfrente, que por cierto no tenía nada. Era Rómulo Gallegos. Rómulo. Rómulo Gallegos, sí. Que venía exiliado de Venezuela y que no había querido estar en el coctel. Pero yo ya para esa fecha había leído Canta Clara, Canaima y Doña Bárbara. Me encantan. Sí, hombre, a mí también. Yo era tan, pues tan chica que no tuve el valor para dar la vuelta, tocarle la puerta y decirle, señor Gallegos, yo he leído sus obras. Le hubiera encantado a lo mejor. Beatriz, Beatriz, qué gusto de haber hablado hoy contigo, de haber aprendido muchas cosas. Y creo que nuestro público debe haber estado muy contenta con mi nueva invitada a Tratos y Retratos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Siempre estarás en mi corazón. Con Beatriz Espejo, muy conocida y admirada escritora mexicana de Veracruz, Silvia Lemus. Gracias. 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 Gracias.